En el típico mercado de la boquería de Barcelona, reina gran animación en estos días navideños. Veamos ahora estos 3.000 pavos que se exhiben en la plaza de toros barcelonesa. Esta es una corrida que todos torearíamos muy a gusto. Como todos los años por estas fechas, ocupan el primer plano de la actualidad, las historiadas cestas, donde se exhiben los mejores y más suculentos obsequios navideños. Una tradición de 3 siglos reúne en los alrededores de la catedral barcelonesa la Feria de Belénes, donde este año se han despachado 3.000 figuritas, de las que adornan con su deliciosa imaginería el retablo iluminado de los nacimientos. El juego de la lutería es la fiesta de las grandes ilusiones y también de las decepciones dolorosas donde como en imagen vulgar pero clara de la vida unos ganan y otros pierden el público aguarda impaciente la salida del codiciado premio gordo y cuando al fin es conocida la cifra que se escolta con 15 millones de pesetas se desborda el júbilo popular entre los afortunados poseedores como para la cámara del noticiario no hay distancias después de haber presenciado este espectáculo en Barcelona podemos comprobar la alegría que el gordo produce en la campaña elemento indispensable para caracterizar el paisaje navideño es el de las historiadas cestas cargadas de sabrosas piandas y también el de los nacimientos algunos como este que ofrecemos a los espectadores de Nodo ornamentados con maravillosas figuras españolas e italianas de la época de Carlos III coleccionadas por la duquesa de Parcén en una paciente labor de más de 30 años las juventudes de Nodo Fuerzas aliadas en el Oriente Medio realizan en el Cairo sus compras para celebrar las tradicionales fiestas de Navidad. Los soldados con permiso, después del regateo acostumbrado, se proveen de buena cantidad de regalos. ¡Gracias por ver el video!